Jurassic Park fue el gran estreno de 1993. Viven, inspirada en El Milagro de los Andes, también se estrenaba en los cines. En la música, Michael Jackson terminaba en México su gira mundial Dangerous. Y en WWF estaba llegando una nueva generación de superestrellas, mucho más pequeños y atléticos que las superestrellas de los 80. Sería el año en donde un importante programa de televisión se crearía y cambiaría la visión y el formato de la lucha libre para siempre. Hablamos de Raw, que se estrenaría un 11 de enero para todo Norteamérica por la televisión. Un saludo a Ray Espinosa y a Brian Acevedo. Recuerda comentar este video y puedes ser tú el próximo en aparecer. En el año anterior, el Hitman demostró su grandeza tras derrotar a Shawn Michaels en una increíble lucha y de esa manera retendría el título máximo de WWF. Bret Hart se comenzaba a ganar los corazones de los fanáticos, dejando atrás a Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Jake the Snake Roberts, al Bulldog británico, entre otros. Con el increíble invento de Raw, ahora las historias podían crearse de una mejor manera, ya que WWF se aseguraba de tener una gran audiencia los días lunes y poder hacer los eventos aún más grandes, ya que los fanáticos podían ir siguiendo semana a semana el avance de las historias y la realización de grandes feudos. El 24 de enero llegaría el Royal Rumble, y era uno de los eventos más esperados del último año, ya que WWE volvería a contratar a Marty Janeri, para esta vez definitivamente enfrentarlo a Shawn Michaels por el título Intercontinental, pero Shawn Michaels estaba en pleno ascenso de su personaje, por lo cual sería imposible que perdiera. Fue así como pasado los 14 minutos de combate, le dio una tremenda patada en la quijada a Janeri, llevándose la victoria y reteniendo el título. Bret Hart defendería su título ante Razor Ramon, en una lucha que le dio la victoria al campeón, y que duró poco más de 17 minutos. Otra cara nueva llegaría, y sería Lex Luger, quien antes había participado de la Federación Mundial de Culturismo, en donde Vince McMahon era el dueño. Lex Luger dio el gran salto a la lucha libre acompañado de su mánager Bobby Hinnan, quien lo presentó como un verdadero villano y narcisista. Aquel año una nueva estipulación llegaría al Royal Rumble, y sería que el ganador de la batalla real vaya a WrestleMania a enfrentar al campeón, estipulación que sigue vigente hasta el día de hoy. Bob Vaglan duraría una hora y un minuto, mientras que Yokozuna sería quien terminaría ganando, tras eliminar a Randy Savage en el final del combate. Tres días después de ese Royal Rumble, WWF tendría una de sus grandes pérdidas a lo largo de la historia. André el Gigante partía de este mundo a los 46 años, tras ser víctima de una insuficiencia cardíaca. Como homenaje, WWF inauguraría su Salón de la Fama, e inducirían como el primer miembro honorable de este Hall of Fame a André el Gigante. El 22 de febrero, Hulk Hogan regresaría a WWF. El Hulkster regresó a Raw para hacer equipo con su amigo Brutus Beefcake. Llegaría el 4 de abril, y WrestleMania 9 se realizaba desde el estacionamiento del Caesar Palace, desde Las Vegas, Nevada, considerado uno de los peores WrestleMania hasta ese momento, con un programa realmente horrible según los mismos fanáticos. De hecho, el mismo Shawn Michaels, para muchos, tuvo la peor lucha de WrestleMania en aquel evento frente a Tatanka. Vince McMahon, al ver la baja venta de entradas, quiso traer de regreso a Hogan, pero esto no ayudó en nada. El evento no prendió de ninguna manera. Las luchas tampoco se llevaron de buena manera. Razor Ramon derrotó a Bob Backland en 3 minutos. Lex Luger realizó una presentación un tanto no convincente. El Undertaker aumentó su invicto a 3-0 derrotando al argentino Gigante González. Este WrestleMania también marcaría el debut de Jim Ross en los comentarios. Además, Hogan y Brutus pudieron llevarse la victoria frente a Money Inc. Pero, Hogan no volvería solo para eso. Claro que no. Y es que resulta que en el Main Event, Bret Hart perdería el título ante Yokozuna, pero el Hulkster llegaría para retarlo en un nuevo combate y le ganaría el título en tan solo 20 segundos. Esto sería considerado un tremendo error de parte de WWF, pues el Hitman y Yokozuna estaban teniendo un increíble auge y crecimiento de sus personajes, y a la gente le estaba gustando esta rivalidad. Hogan venía sin aparecer en la televisión, y la gente prácticamente ya se estaba olvidando de él por ese tiempo. El mismo Hogan sabía que no podía comprometerse a tener ese título suficiente tiempo. Es por eso que según los rumores, Hogan perdería el título en Summerslam. Sin embargo, los rumores apuntaban de que Hogan no quería entregárselo a Bret Hart, y solo quería entregar al título si era Yokozuna. Antes de que ocurriera el cambio de título, Hogan se fue a luchar a Japón con el título de WWF, y causaría una tremenda controversia al declarar en una entrevista que el título de WWF era un juguete, y que el título que a él realmente le importaba era el de New Japan Pro Wrestling. Estas declaraciones molestaron demasiado a Vince McMahon. Llegaría junio, y Yokozuna se enfrentaría a Hogan por el título de WWF. Durante la lucha, el Hulkster fue atacado y cegado por Harvey Wibbleman, disfrazado de camarógrafo. Luego de esto, Hogan desaparecería de WWF casi por 9 años, mientras que Yokozuna comenzaba su reinado como campeón máximo de la compañía. Por su parte, Bret Hart tuvo 3 combates increíbles en ese evento, enfrentando a Razor Ramon, Mr. Perfect, y derrotando en la final a Bam Bam Bigelow para convertirse en dos veces Rey del Ring. El 4 de julio, se organizó un evento que se llamaría Yokozuna vs. los Estados Unidos, en donde Mr. Fuji y Yokozuna invitaban a cualquier ciudadano norteamericano a enfrentarlo, y darse algunos golpes. Fueron varias superestrellas de WWF que salieron, pero Yokozuna acabó con todos. Finalmente, Lex Luger llegó en un helicóptero y comenzó a castigar sin piedad a Yokozuna, causando una gran controversia. ¿Acaso Lex Luger no iba a ser un narcisista y un villano? Los fanáticos se volcaron rápidamente a apoyar a Lex Luger, algo que a WWF le cayó como anillo al dedo, pues necesitaban un nuevo héroe americano tras la partida de Hogan. Fue así como se creó el Lex Express, un autobús que llevó al luchador a una gira bastante particular, recorriendo de ciudad en ciudad para abrazar y estrechar la mano de miles de fanáticos alrededor de todo Norteamérica. Lex Luger iba a ser el gran retador al título de Yokozuna, y es más, ganaría el campeonato en Summerslam. Pero, algunas noches antes de Summerslam, Lex Luger se emborrachó en un bar y le contó a un periodista todo lo que pasaría en el evento y de qué forma ganaría el campeonato. Esto se replicó en la prensa y WWF como castigo canceló este plan. Llegaría a Summerslam y no habrían realmente grandes luchas. Cuando llegó el momento de Lex Luger vs. Yokozuna, Lex Luger ganaría el combate, pero lamentablemente para él sería por descalificación. Como consecuencia de esto, Yokozuna retuvo su título y Lex Luger para no quedar como un mal ganador, fue festejado por todos los babyfaces de la compañía en ese momento. Desde ese entonces, Lex Luger comenzaría a decaer en WWF y no obtendría nunca en su carrera un título máximo de WWF. Aquel año, también sería el fin como luchador activo de Ted DiBiase. A su vez, Matt Osborne, quien interpretaba al payaso Doink, sería despedido por su adicción desmedida a las drogas. Gene Uckerland también saldría de WWF, pero esta vez sería para abandonar el barco y subirse a un nuevo buque llamado WCW, que le traería muchos problemas a WWF en los años posteriores. Shawn Michaels se vería obligado a dejar vacante el título intercontinental tras dar positivo en un test de drogas. Luego de eso, abandonaría temporalmente la compañía. Razor Ramon sería quien ganaría este título y quien luego iniciaría una increíble historia con Shawn Michaels por el título intercontinental. Para ir finalizando el año 1993, no se puede olvidar el tremendo feudo que se estaba gestando entre los hermanos Hart. Brett, por su parte, no quería luchar con su propio hermano, pero esto hizo empeorar aún más las cosas entre los hermanos. Owen hizo lo imposible por fastidiar a su hermano y comenzar a encender los motores ante una posible lucha. Para los fanáticos de las luchadoras, en diciembre de 1993 se reactivaría el campeonato femenino y Alundra Blaze se consagraría como la nueva campeona. Bobby Heenan partiría en diciembre también para acompañar a Gene Ockerland a WCW. Todavía sin saberlo, las guerras de los lunes por la noche ya estaban comenzando, quizás de una manera muy silenciosa aún. Bueno, el año 1994 nos traería nuevas historias, nuevos campeones y por sobre todo nuevas polémicas. Nos encontramos en el siguiente año. ¡Gracias!